Hay control de la pelota, se viene Esteve, Esteve, la jugó para Marinoche, 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 ahí está, ¡estóol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Maroni, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol del C! ¡Oh, Maroni! Al final fue una pegada de que juegue Maroni, ¿no? Lo hizo Boca, mirá, el taco, ahí viene, Maroni para el sexto, Maroni para el sexto. Es todo un lujo Boca, es todo una joda y una diversión Boca. Si lo propone Boca, llega al octavo antes que el séptimo. ¡Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca! Y nosotros tenemos que cumplir con la cábala, ¿qué le vamos a hacer? Sigamos cantando, ¡cantemos el gol de Boca! ¡Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca! ¡Lo hizo Maroni, gol de Boca! ¡Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca! ¡Cerrando el primer set, gol de Boca! ¡Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca! ¡Lo hizo Maroni para poner el sexto! ¡Gana Boca! Ya está, muchachos, ya está, guardémonos algunos para el domingo, ¿eh? Ya está, cerremos esta mesa, cerremos esta noche, disfrutemos, bailemos, hablemos con Claudio María para que nos dé serenidad en esta semana, cantemos, hagamos como el nono Valentino que llegaba una hora de la noche y decía, hasta por hoy, guardémonos para la próxima batalla que venía la próxima, la próxima y la próxima! ¡Gol de Boca, gol de Boca! Como le acaba de tener Boca el domingo que viene con River, ¿eh? ¡Qué feliz me hace! ¡Qué feliz me hace! Pero claro, tenemos que cumplir con cada uno de los ritos en los goles de Boca ¡Apareció Maroni! Y sí, ¡apareció Maroni! Como cuando Coco Casares se va a Magdalena ¡Apareció Maroni! ¡Y adentro! ¡Qué feliz me hace! ¡Qué feliz me hace! ¡Cada vez! ¡Qué grito, un gol de Boca! Subime la música, a ver, subila, 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 subila ¡A la boca, carajo! ¡Viva Boca! ¡Viva la felicidad de Boca!